El día de mañana, uno cuando es chico a veces dice no, no sé qué voy a estudiar, para qué voy a terminar la secundaria y creo que cuando vos te das cuenta que es lo que realmente querés voy a decir, mirá, terminar la secundaria puedo hacer la carrera Nos apoya a todos los argentinos, los jóvenes más que nada y a veces necesitamos ese empujón y esa confianza que se tiene en los jóvenes Muchos también incentivan a los que dejaron la escuela y eso para que sigan yendo a la escuela y los que no están trabajando también les pueden ayudar a ir a la escuela Que se animen y vayan porque aparte es un trámite re fácil y no hay que hacer nada Llenaron los papeles, ir a la escuela y la verdad que estaría bueno que todos los jóvenes participaran y pensaran como yo en terminar la secundaria y es una gran posibilidad Porque a veces las carreras, a veces no, las carreras demandan mucha plata y también, bueno, es una ayuda familiar O sea, aparte del sueldo de mi viejo, es bueno tener yo mi propia plata para manejarme con el colegio Está muy bien utilizada esa plata, invertida, muy bien invertida en los jóvenes porque ya los jóvenes somos el futuro Y siendo que con un estudio, o sea, en mi futuro puedo tener mi trabajo y puedo ganar mi propia plata Para nosotros este plan es un voto de confianza Dependemos de nuestro estudio, es nuestra base del futuro Y nos están dejando una nación hermosa en nuestras manos que está bueno poder aprovecharlo Y nos están dejando una nación hermosa en nuestras manos